La forma de distribución que están ahorita adoptando, ¿cuál es? Estamos yendo con la ayuda a cada uno de los hogares, de casa en casa, de puerta en puerta, para que todos reciban, porque sentimos y nos dicen que no todos han sido atendidos todavía y de esta forma estamos atendiendo a cada una de las familias. Hoy día estamos en el sector de la Eri María, Dos Bocas, y seguimos continuando con el trabajo hasta llegar a lo más que podamos en este día. Bueno, ahorita por la emergencia, las necesidades, como todo el mundo sabe, es el agua, víveres, ropa y colchones. Y viendo las necesidades de cada uno, estamos mitigando ese dolor en este rato. ¿Van a continuar durante todos estos días trabajando? Lo hemos hecho desde el inicio de la emergencia y continuamos. Ya estamos en una semana casi de este arduo trabajo. Hemos llegado a varios sectores, no solamente de Chones, sino también con los hermanos Cantones. ¿De qué sectores es usted? De aquí de la Eri María. ¿Cómo se llama? Ida San Bruno. ¿Ya recibió su ración? ¿Dos mundos son las diferentes? Bueno, ¿y qué necesidades ustedes tienen por acá? ¿Qué ha pasado? Acá tengo que... se me cayó la pared de la casa, el baño. Y los trastes de cocina un poco. También quiero pedirle especialmente a las familias que están en cada uno de los sectores que no se muevan, que vamos a hacer este mismo trabajo, que no se desesperen. Yo sé que el momento es difícil, pero que no se desesperen porque sí les va a llegar la ración a cada uno de ellos. Que no salgan a pernotar hacia afuera con estos soles, a lo mejor hasta arriesgar su vida. Pero que tengan la fe que sí les va a llegar una ayuda, por favor.